30 días más puestos por el gobierno del presidente Nayib Bukele de cuarentena Si mi gente, así como están escuchando, el presidente Nayib Bukele mandó a poner otros 30 días de cuarentena Bueno, más que todo lo hizo su gabinete Ya que la asamblea legislativa estuvo ausente para tomar las decisiones que se tenían que tomar antes de las 12 de la noche Hora en la que se terminaba la cuarentena Y los diputados no se reunieron, la asamblea legislativa no se reunió para tomar las decisiones que se tenían que tomar A ver si se alargaba la cuarentena, a ver si se quitaba, a ver si se ponían unos 15 días más Así que el presidente Nayib Bukele al ver esto, rápidamente llamó a su gabinete a una rueda de prensa Para que declararan y así pusieran 30 días más Ya que como dice el artículo número 24 A raíz de que la asamblea legislativa no se pongan de acuerdo en tomar las decisiones O estén ausentes el órgano ejecutivo O sea, el gobierno puede tomar las decisiones Así que sí mi gente, se vienen 30 días más de cuarentena Espero que de verdad funcionen porque esto va muy, pero que muy mal O sea, todos los casos que están saliendo ya se fijaron que están arriba de los 50 Hace poco tuvimos más de 100 casos otra vez en El Salvador Sí, más de 100 casos confirmados en un solo día Pero bueno, dime tú qué opinas ¿Te parece la cuarentena de otros 30 días más que ha puesto el gobierno del presidente Nayib Bukele? Déjame ahí abajo en los comentarios tu opinión Dale like y suscríbete a este canal Siempre traigo videos como estos y mejores con este toque salvadoreño que tanto nos gusta Comparte para que más salvadoreños se den cuenta de esta noticia Dale like a mi página DouglasSB Ahí aviso cuando subo un nuevo video Y también comparto una que otra cosita salvadoreña También te invito a que me sigas en Instagram Arroba Douglas-bajo Ahí también aviso cuando subo un nuevo video Pero es un poquito más personal ya que ahí subo fotos mías y demás Nos vemos hasta la próxima Adiós